El Criador de la Selección Yo soy Lucio Brandi, soy el vicepresidente segundo de la Selección de Criadores. Bueno, el criador de esta raza de tercera generación. Mi abuelo empezó en el año 50 y pico. Bueno, seguimos y esperemos que haya una cuarta generación de los que vienen siguiendo con la raza. Bueno, esta es una raza de origen inglés. Se trajo un señor Carlos Casares, que era el que tenía el famoso country, o la marca Lamartona, que había de leche, a fines del siglo XIX. Y bueno, se empezó a traer, porque en un principio eran solamente para la lana las ovejas, ¿no? Se vio las características de que podía vender carne. Entonces, los productores de esa época trataron de especializar las razas ovinas a la producción de carne. Y bueno, se fueron empezando a traer a principios del siglo XX. Empezaron a participar en algunas exposiciones. Y en el año 1944 se fundó la Selección. Así que el año que vivimos a cumplir los 80 años, como es de esencia estaducida. Y bueno, ahora hace dos años, o tres años empezamos a trabajar para reabrir la exportación de semen y embriones del Reino Unido. Estaba cerrado ya hace varios años con el tema del Scrapio, la vaca loca. En nuestro virus se llama Scrapio, la enfermedad, pero similar a la vaca loca, que es la enfermedad en el Reino Unido. Y que puede afectar a los humanos. Se siguieron todos los protocolos del Senasa. Y se pudo reabrir la importación y hace dos años se trajo semen y embriones. Y acá, en la exposición, ya están los primeros ejemplares de inseminación de semen de ingles. Bueno, tratamos de evolucionar siguiendo los animales del mercado, con animales más magros, que produzcan más rápidamente, que se adapten mejor a las diferentes zonas y regiones productivas, como para hacer una raza moderna, dinámica, y que realmente haga un ejercicio de todo su potencial, que es la producción de carne. El año pasado, el curado de la raza, acá en Palau, fue un inglés que casualmente era el presidente de la asociación, o es el presidente de la asociación de Inglaterra. Y le parecieron animales muy de clase, muy parecidos a las que vienen allá. Pero bueno, por lo que hemos visto, en Inglaterra la producción es mucho más destinada a la carne de lo que tenemos nosotros. Un animal mucho más musculoso, con más desarrollo muscular de cuartos. Y bueno, acá por ahí no avanzamos tan rápidamente por un tema del mercado. La faena generalmente es muy informal, el mercado en general de la carne ovina no está muy establecido. Y sobre todo también uno está acostumbrado a comer el cordero para el asado a fin de año, y no tanto la producción de carne ovina en cortes. Y esta es una raza realmente especial porque son animales que tienen un gran desarrollo y se puede despertar un cordero más pesado. Y ese cordero más pesado se puede trozar y hacer cortes similares a las que uno come de carne vacuna, ¿no? O sea, un lomo, un milanesa, un cuarto. Siendo animales más chicos, uno tiene que comprar o consumir la carcasa entera porque se desbalanzaría sin otro trozo. La lana no es la más requerida. En un tiempo se usaba para colchones cuando había colchones de lana o hacer franelas porque es una mecha muy corta. Y por ahí, por la pigmentación que tiene, a veces por ahí tiene alguna hebra negra entre el millón. Y eso para la tinción no es bueno porque, bueno, uno acorta la paleta de colores. Cuanto más larga la mecha y cuanto más blanca, tiene posibilidad de ampliar la paleta de colores porque se puede desmierir más. Ya viene media coloreada y eso es difícil. Y sobre todo lo que más atenta contra el uso de la lana es porque es una mecha más corta. Entonces tiene menos propiedades, digamos, para la industria textil. Ahora se está empezando a desarrollar un tema de fieltros o de afiltrados para hacer aislantes térmicos y acústicos. Se está tratando de que la industria, la construcción, lo se empiece a utilizar. O sea, se está empezando a hacer un proyecto que se está procesando, se está neutralizando. Pero bueno, hay que hacer la cadena como para que la construcción lo tome como base constructiva, ¿no? Y bueno, hablando de la actualidad en Buenos Aires que hay tanto problema con los subterts, que dice que tienen abesto, que es el amianto. Esta podría ser una solución muy apropiada porque es una fibra natural que se podría hacer como aislante térmico y acústico en un subtert. Entonces, podría ser una solución. Hay que arrancar. Gracias. 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 Gracias.